Buenas tardes Me canto esta melodía y me dijo lo siguiente Marcos, quiero que cantes este canto a todos lados Porque este es uno de los últimos mensajes Que le quiero decir a mi iglesia antes de venir por ella Y es tiempo de que le apuremos Dígale al hermano que está a su lado Hay que apurarle hermano Apúrele Y oí muy claramente Cuando me canto así el Espíritu Santo y me dijo Enciende un lado más Déjala brillar La luz de Jesús Que brilla en toda otra No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Dejala brillar La luz de Jesús Que brilla en toda otra No la puedes esconder No te 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 puedes esconder En la oscuridad El apóstol Pablo escribe A los romanos en el capítulo 10 Y dice ¿Cómo pues invocarás a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerás en aquel de quien lo han oído? ¿Y cómo oirás si nadie les predifica? El versículo 15 dice Hermosos son los pies de los que anuncian la paz Enciende una luz y dejará brillar la luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz en la oscuridad Mira a tu alrededor y mire a alguien y dile Enciende una luz y dejará brillar la luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz en la oscuridad Ahora mira a otra persona y dile Enciende una luz Enciende una luz en la oscuridad Enciende una luz en la oscuridad Que brille en todo lugar Enciende una luz en la oscuridad 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 En la luz en la luz en la luz En la luz en la costa Junto de按 Na Cleveland con chévere ¿Cámbieno? La marca Spring Conroe Come back Vamos allá a la cocidad Vamos allá Ahí también Enciende una luz En Texas Estados Unidos México, Guatemala, Belize, Jesús Salvador Costa Rica, Panamá Y todo el sur de América Desde Colombia hasta Venezuela Tierra del Fuego, Argentina, Chile, Punta Arenas Enciende una luz En tu familia En tus vecinos Con tus papás En tu trabajo donde ni siquiera se dan cuenta que eres cristiano En tu congregación Enciende una luz En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad En tu familia